Lleva una leche importante nuevamente ahí en el acorramiento, en las cuerdas. ¡Oh, las dos! Damas y caballeros, para nuestro siguiente encuentro pedimos la presencia de los peleadores, primeramente de Edwin Sánchez. Se viene Edwin Sánchez, del gimnasio de Jaime Munguía. Jaime Munguía, padre, entrena a este peleador y aquí lo estamos viendo, Jaime Munguía, padre, que tiene a este peleador. Llamamos ahora al peleador Alberto El Bigotes Aguilar. Tremendo knockout. Tremendo knockout de El Bigotes Aguilar, propinado a Enrique Mentado Lara. Creo que va a venir muy motivado para esta pelea y va a estar muy buena, la verdad. Interesante pelea de El Bigotes Aguilar, no la tendrá nada fácil frente a Edwin Sánchez, que camina con 3-0. Cristian Espinosa nuevamente me acompaña aquí en los comentarios de esta transmisión. Edwin Sánchez es presentado por Gran Hotel Tijuana y agradecemos las facilidades que nos ha brindado el Gran Hotel Tijuana. El Edwin Sánchez es presentado por Marron Promotions y asociados en este recinto. Y el otro, voy a lo conocer. Es una pelea pactada a cuatro ramos en la categoría de peso super pluma. Let's get ready for four rounds of boxing in the Fiddleweight Division. Presentamos primeramente en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo en color negro con vivos blancos y representando a Tijuana, Baja California. Aquí está Edwin Sánchez. Edwin Sánchez, 3-0, 2-0, cap. Su contrincante en la esquina roja. Vistiendo pantaloncillo en blanco con franjas rojas y también representando a Tijuana, Baja California. Él es Albert Bigotes Aguilar. 4-3-4 el récord de Albert Bigotes Aguilar. Escuchemos las instrucciones de su referi, Fernando Rentería. Vámonos, vámonos con esta pelea interesantísima, muy interesante de los pesos Superpluma, las 130 libras. Albert Bigotes Aguilar, quien viene motivadísimo de ese tremendo knockout que le propinó a Enrique Mentao Lara en la función pasada. Arrancamos esta pelea y vamos a ver qué nos ofrecen. Dos boxeadores altos, muy espigados, la verdad. Y a mí me llama mucho la atención este Superpluma y cuando lo tambalean y propone, empieza con todo ya. A quien le gusta empezar el lunes ahorcado, dicen. Y este ya comenzando a querer noquear. Buscando knockout, Cristian Edwin Sánchez. Así es, no hubo round de estudio, el clásico round de estudio no se presentó en esta ocasión. Vimos a, como bien lo dices, vemos a este Edwin Sánchez lanzarse desde un inicio con todo. Buscando conectar y sorprender a este Albert Bigotes Aguilar, que sabemos que pega durísimo, ¿no? Sí. De acuerdo a la pelea pasada, donde logró conectar a su rival y lo mandó a dormir. Tuvo tanto que la esquina tuvo que parar la pelea a ver tantos golpes de poder que recibía el mentado Lara, ¿no? Que era Abedit Rico, de Kid Melo, quien detiene el combate. Era mucho castigo ya que estaba recibiendo a su peleador. Esta pelea está durísima, la verdad. Muy explosiva entre Edwin Sánchez del gimnasio de Jaime Munguía y el Bigotes, el Bigotes Albert Aguilar. Un boxeador súper alto, muy alto para la división de los 130 libras, ¿eh? Así es, los dos boxeadores, Bigotes más, ligeramente más alto que este Edwin Sánchez, pero los dos bastante altos para la división, 130 libras. Está, los dos son delgados. Sí, muy espigados, ¿no? Muy espigados. Este Albert podría dar fácilmente ser un medio por la altura que tiene. Sí, uy, qué bárbaro. Tremenda derecha que le conecta también. Izquierda y derecha, ¿eh? De las dos. Ahí le dio hasta para llevar ahí a Albert a Bigotes Aguilar. Ya vemos el rostro rojo de este Albert Bigotes Aguilar, productor de esos golpes. Lo puede terminar rápido Edwin Sánchez. Vamos a ver. Él está más centrado, más atento a la pelea, administrando bien los golpes. Los dos lanzan ahí un jab. Logran aterrizarlo, pero sí, se ha llevado algo de castigo en este primer episodio. Albert Bigotes Aguilar empezando con mucha intensidad esta pelea, yendo, apostándole todo al knockout. Edwin Sánchez lanzando golpes de poder. Y aquí lo espera. Con ese jab veloz. Y ahí, con ese intercambio, ahí en la zona corta, los dos proponiendo la pelea, Cristian. A la hora del intercambio de golpes, sale mejor librado este Edwin Sánchez. Pero muy mejor librado, ¿eh? Sí, logra conectar más los golpes. Y es ligeramente más rápido que Bigotes. Sí, es un rayo, ¿eh? Y eso le está dando mucha ventaja a la hora del intercambio de golpes, esa pequeña, ligera velocidad que tiene más que su rival. Y eso le está ayudando bastante para... porque los dos se ve que tienen pegada. Sí, se está llevando la peor parte del Bigotes en los contragolpes. La verdad que sí, Albert Bigotes Aguilar se ha encontrado un rival complicado, una pelea complicada y muy temprano. Esta es una pelea... A cuatro rounds pactada en peso superpluma. Así que hay que aprovechar lo más que se pueda para ambos púgiles, si la quieren terminar rápido, por supuesto. Pero aquí ya lo desemvalentona ahí Edwin Sánchez y va con todo Edwin Sánchez. La verdad, un intenso, un intenso primer round. Así es, los dos. Desde el inicio vimos que ya no hubo round de estudio. Desde el inicio empezaron los dos. Como que ya se conocían, ya se habían visto. Porque desde un inicio empezaron los dos a intercambiar golpes. No hubo nada de ahí cuando vemos ahí la repetición un poquito de esos golpes. Ahí sí le llegaron a conectar a Edwin. Digo, no con poder, pero sí aterrizó la izquierda de Aguilar. Aquí era cuando faltaban los 10 segundos. Lo conecta ahí con esa izquierda este Edwin Sánchez. Pero más rápido de manos este boxeador. Saca más rápido los golpes este Edwin Sánchez. Y eso le ha dado que se lleve el round, el primer round. Con él ya vamos a escuchar para arrancar este segundo episodio. Así es. Una pelea interesante, explosiva. Insisto. En esta contienda de las 130 libras. Vámonos con el segundo episodio de esta contienda. Qué buen boxeo Edwin Sánchez. Sí me ha gustado hasta el momento. El movimiento de cintura. Sí, buen bending, ¿no? Sí, buen bending. Eso le ayuda también a que no esté, no estar quieto. Y se le complica a Edwin Sánchez. Al Vigilar, este, a tirar esos golpes. Recuerden que en la pelea pasada de Bigotes. Iba muy recto, muy derecho el mentado Lara. Y eso le facilitaba mucho a Bigotes para hacerle daño. Sí, ese golpe que manda la lona a Lara es al momento que él va a tirar con la fuerza del cuerpo. Se encuentra con esa izquierda en el mero botón, en la quijada de Lara y de ahí ya no se pudo reponer. Se levantó casi noqueado y pues la esquina no tuvo de otra más que parar la contienda. Está ahí proponiendo, ahí lanzando ese gancho abajo de izquierda, Álvaro Aguilar. Pero pega en el guante, me parece. Y ya creo que ha hecho fallar algunas ocasiones. Ambos han estado erráticos en este inicio de este segundo episodio. Ahí le conectan una tremenda izquierda. Y lo llevan a las cuerdas. Edwin Sánchez que puede terminar esto rápido. Si llega a conectar uno de su izquierda que es velocísima y potentísima, lo puede terminar rápido. Sí, pero ahí como te decía, vemos cómo se va acercando este Edwin Sánchez. Y nunca se acerca quieto, siempre moviéndose de un lado a otro. Para no quedar estático y no quedar, ser un golpe físico, un golpe estático para el rival, para Aguilar. Para Bigotes Aguilar y eso le está ayudando mucho a Edwin Sánchez, su movimiento de cintura. Miren nuevamente cómo se mueve y eso le ayuda, le ayuda bastante para lanzar sus golpes. Y vemos que cuando Edwin conecta a Aguilar, logra conectar un golpe de poder y se lanza luego a tratar de rematarlo. No más que ahorita no ha podido, pero es la idea de, vemos ya la táctica de la esquina, que es en cuanto logres conectar un golpe de poder, lánzate a ver si lo puedes cazar. Sí, y aquí Álvaro Aguilar, se sabía, se sabía que no iba a ser nada fácil esta pelea. Y así está haciendo, no se ha fallado en ese pronóstico. Iba a ser una pelea complicadísima y la verdad sí está haciendo. Y creo que el dominio lo ha tenido por momentos Sánchez. La verdad que Edwin Sánchez tiene, el poder está de su lado y la velocidad también. Así que va a estar complicado para Álvaro Aguilar. Vamos a ver si ajusta en el otro round, en el tercer round. Hay que recordar que es una pelea pactada, cuatro asaltos. Y aquí ya tomando un poco la distancia García, pero no, no se decide, no sabe cómo entrar a la zona de Edwin Sánchez, al terreno de Edwin Sánchez. Sí, también tiene que ver que en lo que va de este primer round y segundo episodio, que ya casi se termina, no ha encontrado la distancia. Bigotes no ha encontrado su distancia para poder conectar el jab o el recto, que son golpes que le benefician al ser más alto. ¡Qué bárbaro! Hay tremendo golpe. ¡Qué derecha se lleva Álvaro! Y lo aguantó, pero sí se ve que se está quejando, pero aguantó ese golpe. Sí, los golpes de poder indudablemente han estado del lado de Edwin Sánchez, del gimnasio de Jaime Munguía. Camina con 3-0 y termina este round. Así es, ahí vamos a ir respirando profundo, este bigotes en la esquina. Después de ese golpe, ahí vamos a ver, ahí. Aquí vemos la repetición de alguna de las acciones de esta pelea. Este segundo round. Sí, te comentaba que en el segundo, tanto el primero como el segundo, pues los bigotes no han tenido la distancia. No han logrado conseguir esa distancia donde pueda conectar un jab, un recto, golpes que le benefician al ser más alto con su rival. Sino que ha estado en el boxeo que maneja, ha buscado en el intercambio de golpes de Edwin Sánchez. Y es un boxeo que no le beneficia porque es más rápido Edwin Sánchez. Y ahí vemos ahí ese golpe. ¿Qué derecha se lleva, eh? Tremendo, de hecho. Tremenda derecha que se lleva ahí Álvaro Aguilar. Y yo no recuerdo, yo sé que son solamente dos rounds hasta el momento, pero no recuerdo un momento donde haya conectado así con potencia Álvaro Aguilar. No es la primera vez que conecta con tanto poder y lo absorbió bien este bigotes, aunque le beneficio que era ya la parte final de la pelea del segundo round. Vamos a ver qué nos ofrece bigotes, de qué manera justa contra este problema llamado Edwin Sánchez, que le ha complicado la pelea. Le han entrado algunos golpes de poder importantes. Y pues sí, ha sido la pelea totalmente del gimnasio de Jaime Munguía. Allá por la colonia Salvatierra o algo así, ¿no? Sí, por ahí está. Ay, qué buena seguidilla de golpe se lleva Álvaro Aguilar, ya sale de las cuerdas. Y también se sabe quitar golpes Edwin Sánchez, la verdad. Mueve bien la cintura, camina bien, recorre bien el cuadrilátero. Sí, lo que le beneficia es que no es un blanco estático, siempre se está moviendo. Se mueve mucho. Si va al frente o hacia atrás, siempre se está moviendo. Eso le ayuda bastante para complicarle a bigotes a la hora de que busca lanzar sus golpes. Vemos ahí también cómo se agacha, luego se sube este Edwin. Se mueve muy, muy bien arriba del ring y eso le está ayudando mucho, mucho para controlar las acciones y lanzar sus mejores golpes. En este no hemos visto tantos golpes que hayan conectado los dos, pero en este menos golpes que han conectado los dos, se ha visto mejor Edwin Sánchez. Entrevistamos a padre Jaime Munguía, que es entrenador de Edwin Sánchez. Le tiene mucha fe a este prospecto que camina con 3-0. Pues se le nota, se le nota muy buena escuela. Ha mostrado, ahí nuevamente logra conectarla con una derecha. Ha mostrado buen boxeo, tomando en cuenta para la gente que lo está viendo que bigotes no es un rival fácil. Así lo demostró en su pelea pasada. Uy, qué bárbaro. Ahí se anima el bigote, se va hacia el frente. Y lo intentaba ahí como amarrar Edwin Sánchez. Sin embargo, ya se sale de la zona de peligro. Pero ahí fue un 1-2 interesantísimo. Otro golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe lo va a conectar. Ya se animó en el tercer round. Y si cierra la pelea, sí, cuidado ahí con las tarjetas. Porque es una pelea a cuatro saltos. Se puede dar hasta un empate, ¿no? Exacto. Es más fácil darse un empate en este tipo de peleas, que son a cuatro rounds. Se animó el bigotes. Pero también es importante para este joven que lleva apenas tres peleas, aguantar la pegada de un boxeador como bigotes. Eso le da más confianza para sus siguientes combates. Así es. Le comentábamos, Jaime Munguía, padre ahí, que lo va llevando poco a poco, camina con 3-0, dos knockouts. Y también platicábamos de la pelea que se podría venir de Jaime Munguía en octubre. Nos decía el papá que contra Gabriel Rosado en octubre al final es cuando se lleva una izquierda ahí poderosísima. ¡Uy, otra derecha! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de cerrar de Edwin Sánchez este tercer episodio! Y ya con ese cierre, pues ya se lleva también el round. Lo que necesitaba. Se vio muy, muy bien este cierre. Y también es increíble cómo bigotes ha aguantado todos esos golpes de poder. Tiene muy, muy buena quijada. No todos los boxeadores tienen ese privilegio de tener esa quijada. Hay muchos que en cuanto reciben un golpe de poder como el que vimos al final del combate. Mira, ahí nuevamente fue como una especie de upper de izquierda. Sí, mira esa izquierda también se que se lleva ahí. Tremendo, derecha ahí también. Y recto ahí, ¿eh? Sí. Bastante. Sí, mueve mucho la cintura Sánchez. Se le complicaba llegarlo a conectar Albert Aguilar a Edwin Sánchez. Y vamos ya a punto de iniciar el último round. El cuarto de esta pelea. Empezó Super Pluma. Que hasta como hemos visto, pues se ha estado llevando cada uno de los rounds de Edwin Sánchez. Sí, otra pelea que no va a estar tan, tan complicada. Si sigue en la misma tónica de anotar, ¿no? Para los jueces. Yo creo que la más complicada de anotar fue la primera. La primera profesional que fue la de Gonzalo. Contra Carlos Escobedo, Gonzalo López contra Carlos Escobedo cuando estamos viendo el intercambio de ambos púgiles. Ahí se llevó una izquierda ahí Edwin Sánchez, ¿eh? Ahí moviendo bien la cintura Albert Aguilar. Que tampoco ha hecho tan, no ha hecho una mala pelea, pero no sé si le alcance la verdad. Creo que debe de atacar un poco más ahí Albert Aguilar. Si quiere merecer un poco de más suerte. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Qué potencia, qué potencia de Edwin Sánchez! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Otro golpe! Lo puede terminar, lo puede terminar, ¿eh? Y ahí lo arrincona. No deja de castigarlo, ya está haciendo demasiado castigo. Pero sigue soltando las manos también Albert Aguilar en el contragolpe. Ahí el referee muy, muy de cerca para ver. No, pero ya respondió, ya respondió bigotes. Sigue tirando y no creo que la pare por lo mismo. ¡Qué pelea están brindando! ¡Qué round, qué round la verdad! Pues ahí se nota que Edwin Sánchez quiere el nocaudo, ¿eh? Él viene por el nocaudo esta noche, no quiere ganar por decisión, no quiere irse a las tarjetas. Está intentando y también... ¿Cómo aguanta Albert, eh? También hay que tomar en cuenta la condición física de Edwin Sánchez porque no es fácil ya en un cuarto round tener este ritmo de golpes que está mostrando. Eso habla de que ha tenido muy, muy buena preparación. Llegó al pecho ese golpe de izquierda. Parece que sí va a sobrevivir a Albert Aguilar. Va a terminar la pelea. Estuvo al borde de ser noqueado, pero respondió. Y eso hizo que el referee no la parara, Fernando Rentería. Vamos a ver cómo responde Aguilar, que guerrero también, ¿eh? Sí, aguantó ese bandaval de golpes y le quitó el ritmo de este round que traía Edwin Sánchez. Ese endiablado ritmo que intentó hacerle mucho, mucho daño. Y de hecho le hizo mucho daño a bigotes. Pero ya vemos un poquito, bajó un poquito el ritmo de la pelea en este último momento, ¿no? Primer round y este último han sido lo mejor de la pelea. La verdad que sí. Ahí nuevamente respondiendo Aguilar fallando, pero todavía manteniéndose de pie y atacando. Y hasta el momento, para la gente que nos está viendo, estamos viendo la mejor pelea, ¿no? Sí, hasta el momento, sí. Lo de la función, es la mejor pelea que hemos visto por el nivel técnico de ambos boxeadores que han presentado. La variedad de golpes y la forma de moverse, caminar arriba del ring, caminar hacia atrás, hacia frente, que no es nada fácil. Ya estamos en la recta final. 30 segundos para que termine esta pelea, el cuarto episodio. Cristian Espinosa en los comentarios, Adrián Sarabi en la narración. Marron Promotions aquí en el Gran Hotel Tijuana. Esta interesante pelea, pues sí, como bien lo mencionaba Cristian, lo mejor de la noche hasta el momento. Y quédense porque se viene Joel Díaz Jr. Él es de Golden Boy, de Palmdale, California, contra el encenadense Gabriel Piña. También va a estar interesante esa pelea, pero bueno, nos están brindando un gran espectáculo estos dos guerreros. Termina, termina la pelea y la verdad que sí, un aplauso. Sí, llevan los aplausos los dos peleadores. Creo que brindaron una muy buena pelea de intercambio, de choque por momentos, explosiva. Y así inició desde el primer segundo. Desde el primer segundo inició así. Vean a Álvar Aguilar ahí aguantando los embates. La verdad que no solamente es un pegador, Álvar Aguilar, es un aguantador de golpes. Qué bárbaro. Y ahí también esa derecha. Sí, aguantó la verdad, aguantó muchos golpes. Cualquier otro boxeador con menos aguante hubiera tocado la lona con esos golpes de poder que lanzó. Al menos recibió unos 6-7 de poder, de verdadero poder de este Edwin Sánchez. Y los aguantó, y como bien decías en el último round, fue cuando parecía, después de esa variedad de golpes, de esa velocidad que se llevaba a la pelea. Pero increíblemente se recuperó. Sí, la verdad no lo veíamos venir, pero sí, se recupera. Sí, sabía tomar la distancia. De hecho, el referee ya estaba listo para parar el combate. Si no lanzaba ningún golpe, le iba a parar. Ya estaba muy, muy atento a esta rentería para parar el combate. Y sí, fue lo único que determinó que no lo hiciera. El que siguió lanzando. La verdad no se había ni siquiera noqueado, pero sí eran golpes de poder que se estaba llevando ahí al rostro. Sí, fue muy tocado Álvaro Aguilar, pero nunca se le vio noqueado o mermado tanto. O sea, la verdad que sí aguantó. Y se ve entero, se ve entero Álvaro Aguilar. Vamos a escuchar la decisión. El decreto. Vamos a escuchar la decisión, el anuncio oficial. Esta pelea se fue a las tarjetas, son cuatro rounds. Pero fue muy atractiva la pelea, muy buena. Ha sido lo mejor hasta el momento, como bien lo comentaba con Cristian Espinosa. Y quédense porque se viene Joseph Díaz Jr. de Palmdale, California. A él lo representa Samuel Contreras de SC Boxing. Damas y caballeros, nos vamos con el anuncio oficial. A las tarjetas de los jueces. Gran Hotel Tijuana presenta la decisión. El juez Alberto Martínez da una puntuación 38-38, empate. Y los jueces Israel Quintero e Iván Velasco dan una puntuación 37-39. Por lo tanto, tenemos una decisión mayoritaria a favor del vencedor. ¡Hedwin Sánchez! ¡Hedwin Sánchez! Uy, muy cerrada, ¿eh? A mí, la verdad, esa tarjeta del empate sí me sorprendió. No sé, ahí, Cristian, no sé qué opinas, pero esa tarjeta del empate... Oye, ese empate, ¿qué le pasó a ese juez que estaba viendo? A mí se me hace que estaba comiendo unas palomitas o algo así, se distrajo. Porque, pues, de hecho, no vimos ganarle un round a este... A Albert. A Albert. Y un juez de empate, la verdad. Y hasta el público se sorprendió. Vimos ese abucheo cuando escucharon ese empate. Sí, llama la atención, brinca demasiado, ¿no? El empate, la verdad, no fue empate en ningún momento. La pelea fue dominada y los golpes de poder estuvieron del lado de Sánchez. Y fue más cerrada la decisión de lo que nos pudimos haber imaginado. Una decisión mayoritaria, pero, pues, era evidente, obvio, que tenía que ser para Edwin Sánchez, ¿no? Pero ahí no sé qué vio ese juez que dictó el empate. Lleva una derecha importante nuevamente ahí en el acorramiento y las cuerdas. ¡Hola a todos!